Después de la vida Después de un rato de no soltar el vaso Llegué al punto en el que ya no hay control No siento nada a excepción de algo Algo que causa que la noche sea peor Los problemas se juntan de repente Se juntan para arruinarles la canción Mi boca escupe los gritos de mi mente La paradoja que por fin me alcanzó No me arrepiento de todo lo que dije Entre las lágrimas palabras avente Al menos serán personas muy cercanas Al menos oyen sin que importe como estés Tal vez prefiero un ambiente diferente Tal vez usar sedante no fue lo mejor Pero prefiero contárselos ahora Prefiero hacerlo mientras no existe el pudor Sé que no pienso lo que quiero decir Pero prefiero decirlo tal como es No quise hacerlo Perdón si te incomodé Pero prefiero que cerca estés Tal vez esta no es la mejor forma de contarte mis problemas Solo estoy buscando una manera de tratar de escaparme Escaparme de las cosas que a diario me atormentan Ah, ok Bien entendido de dónde salen Padre por la gente Cose de karci Pueblo Escaparme de las cosas Perdón Flow Trata Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.